Es el ritmo del pueblo, sonido azteca Y de Mazatlán, Sinaloa, para el mundo, la nueva onda ¡Huya, huya! En caso la vida he gastado dinero, la gozo es sabroso porque soy bandero Me gustó la tuba, me gustó los cueros, ¡sí! Lo traigo en la sangre, viene de abuelo, mis tíos, mis padres, hasta mis abuelos La banda en la neta seguro y a huevo, ¡sí! Le entro la peda porque soy bohemio, me siguen las pleas porque las arrelo Hay pura alegría por donde la llevo, ¡sí! Mi gente me aplaude, conoce mi ritmo, son miles de rolas más que estoy moviendo Que viva la vida porque soy bandero Bandero, bandero, mis Bandero, bandero, mis Bandero, 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 mis Bandero, 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 mis Bandero, 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 mis Bandero, 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 mis Yo veo que la tuba y suena la tambora, que toquen trompetas también las perolas Yo veo que la tuba y suena la tambora, que toquen trompetas que suena las congas Ánimo mami, muévelo, goza Banda, estrella de Sinaloa, de Germán, y Zorga Uya, uya Paso la vida gastando dinero, la gozo sabroso porque soy bandero Me gustó la tuba, me gustó los cueros, ¡sí! Lo traigo en la sangre, viene de abuelengo Mis tíos, mis padres, hasta mis abuelos La banda es la neta, seguro y a huevo, ¡sí! Le entro la peda porque soy bohemio Me siguen las pleas porque las arrelo Hay pura alegría por donde la llevo, ¡sí! Mi gente me aplaude, conoce mi ritmo Son miles de roganas que estoy moviendo Que viva la vida, ¿por qué soy bandero? Bandero, bandero, mis Bandero, bandero, mis Bandero, 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 mis Bandero, 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 mis Bandero, 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 mis Me gustó la tuba y suena la tambora, que toquen trompetas también las perolas Me gustó la tuba y suena la tambora, que toquen trompetas a mí las perolas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!